En medio de la emergencia nacional que ha sido, bueno, pues, tomada como parte de las medidas que antes de ayer propuso y tomó como parte de sus decisiones, de sus atribuciones como presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, nuestro presidente de la República Dominicana, haciendo uso de sus facultades constitucionales establecidas en el artículo 128 de nuestra Constitución, que permiten al presidente de turno decretar en cierto modo, bueno, de hecho la palabra no es decretar, sino decidir pedir el estado de emergencia por medio de estado previo de excepción. Tres estados o tres situaciones, tres causales permiten al presidente, bueno, declarar estado de excepción, siendo uno de ellos el estado de emergencia, lo cual envió para aprobación al Congreso Nacional, que como ustedes ya saben, ayer en la tarde, ayer miércoles en la tarde, bueno, pues, fue conocido por el Senado de la República como parte integrante del Congreso Nacional, que se complementa con la Cámara de Diputados, que para la mañana de este jueves, bueno, pues, sesionó en base a la mayoría absoluta necesaria para entonces aprobar la declaración de estado de emergencia a causa de toda la influencia y la diseminación que comienza a propagarse del coronavirus del COVID-2019 o COVID-19, que es la manera, la nomenclatura con la cual se está, bueno, pues, llamando al coronavirus que comienza a expandirse en la República Dominicana. Es lamentable que nosotros tengamos que venir a la televisión a ver, a comentar, a abrir los ojos de la ciudadanía sobre el desorden, la manera ilógica con que las autoridades del gobierno de la República Dominicana se están manejando ante esta peligrosa y mortal crisis de salud que ha desatado el coronavirus en prácticamente todo el mundo, pero que para nosotros, lo que tiene que ver de manera decidida, de manera directa e inmediata, son sus efectos sobre la población dominicana. Queremos llevar un ambiente de paz, un llamado al comedimiento, lógicamente desde la televisión, nuestra responsabilidad es absolutamente llevar tranquilidad, pero sobre todo alertar a que las personas se ciñan al protocolo o a los distintos protocolos para proteger su salud individual y la salud de sus allegados inmediatos, sus familiares, sus vecinos, sus parejas, sus amigos y la ciudadanía en total. Nosotros no queremos alarmar por encima de lo normal, pero tampoco podemos venir a la televisión de manera irresponsable a promover que la gente no se cuide. Todo lo contrario, tenemos que insistir en que ninguna medida está de más, ninguna medida de cuidado sobra en una situación de salud de estado de emergencia como el cual, bueno, pues ya está siendo efectivo en la República Dominicana durante los próximos 15 días. Como ustedes ya conocen, se tomaron las medidas de extender la ausencia presencial en los centros de estudio, tanto las escuelas de básica o primaria, al igual que aquellas de educación media, que nosotros todavía llamamos bachillerato, y también la educación superior en las universidades. Hasta el día 13 de abril, como ya de hecho fue informado por el Ministerio de Educación, el Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, ha informado que se va a extender, me imagino que hasta junio posiblemente, el calendario escolar de este año 2019-2020 para poder completar con el programa académico, que ha sido prácticamente un año semifracasado en la educación dominicana debido a todos los actos de corrupción, a todas las medidas que no se han tomado en torno a la educación, y para colmo ahora tenemos la mala suerte de ser afectados por esta crisis, lo cual sí es comprensible. Así que desde ahora tanto los maestros, al igual que los alumnos y los padres, tutores, desde ahora van sabiendo que ha sido tomada la decisión de extender la jornada escolar, posterior a que ya concluya el estado de emergencia, decretado por la Presidencia de la República, y el Congreso aprobado por el Congreso Nacional. ¡Gracias!